Este es un pointer, le pusimos un par de medios de la marca Warp en cada puerta. El tray y amplificadores son Magus y un par de subwoofer de la Rock Series. El tray y amplificadores son Magus y un par de subwoofer de la Rock Series. Y amplificadores son Magus y un par de subwoofer de la Rock Series. Este pointer modelo 2003, por favor descríbenos más o menos como está configurada la instalación. ¿Los subwoofers son de doble bobina de 4 ohms? Son dobles de 4 ohms, de 800 RMS. Traen alimentados con un amplificador 1500 de la marca Son Magus. Y para los medios traemos los otros de voz. ¿Los conectaste a uno? Están conectados en serie a uno. ¿Y el sistema eléctrico cómo está? ¿El sistema eléctrico del pointer es modificado? Trae un alternador un poco más grande que el original. ¿De cuántos amperes más o menos? ¿No te acuerdas? De 135. Ok. Entonces le cambiaron lo que es el alternador, baterías. Solamente trae una. Es que no hay espacio para la otra. Y los otros dos amplificadores, ¿qué alimentan? ¿Los medios? Los medios y 8 bocinas Pioneer que traen la parte afuera. Es tan impresionante el bajo de este. Aquí vemos la unidad principal que es Pioneer. Su ecualizador Clarion. Y el trabajo de las puertas que es importante que tengan su caja acústica para un buen desempeño de esos medios. ¿Qué les parece el bajo que produce este Volkswagen Pointer modelo 2003 de aquí de San Francisco del Rincón, Guanajuato? Sí, hace vibrar las ventanas de tu vecino sin ningún problema. Y solamente son dos subwoofers de la marca mexicana Rock Series de 800 watts RMS. Yo creo que el dueño se debe estar muy contento por el desempeño de su sistema de car audio en este Volkswagen Pointer.